En el día de hoy me habías preguntado si Bills es un verdadero dios de la destrucción. Lo analizaremos, veremos todas sus habilidades estadísticas y sus secretos más secretosos. Todo lo que quería saber sobre este dios de la destrucción en Dragon Ball Xenoverse a continuación. Así que Bartolomé, méteme la intro. Bartolomé, por favor, después del tiempo que llevas de baja, por favor, mete la intro ya. ¿Qué pasa si Bills? Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Remodolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse. Y haciendo caso a vuestros comentarios, vamos a analizar detalladamente a Bills, dios de la destrucción. Personaje altamente interesante porque vamos a ver una cosita. Bueno, por cierto, la maceta es antes de crear destrucción. Que si no me equivoco, lo que hace es... Sube el ataque de Ráfagas Key en Xero. O sea que, bueno, sin más. Vale, lo tenemos por aquí. Vale, vale, vale. Venga, cuatro veces decimos vale en todo el vídeo. Por favor, el que cuente todas las veces que digo vale en el vídeo, le doy una piruleta. Primer Bills que tenemos, violencia, dios de la destrucción, furia, dios de la destrucción, ira del dios de la destrucción, onda de ki cargada, onda de poder máximo, esfera de destrucción. Y dispara a la cabeza. Tampoco cambia tanto, excepto el golpe de imagen y la onda expansiva, ¿veis? Todos los ataques, bueno. Y la Ráfaga de Volley al máximo. Lo que sí que nos interesa es Esfera de Destrucción porque es un personaje que va ultra, 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 ultra a Super Ráfagas Key. Es un personaje donde la Ráfagas Key tiene que predominar y lo estamos viendo que, como todos, ¿vale? Como todos los personajes predeterminados, tiene el fallo de que, si lo veis, tiene más fuerza de ataque que Super Ráfagas Key, ¿vale? O sea, tiene más ataque básico que Ráfagas Key de key, o sea, a mayores, de acumulación de key. Bueno, sin más. Y de salud va con lo justito para pasar el día. Pero, ¿qué tiene este build de la destrucción? Es que viene con llave y lo podemos personalizar, ¿vale? Lo cual, vamos a ver, porque creo que no lo tengo personalizado. Vamos a ver qué ataques y qué cositas podemos personalizar de este build Dios de la Destrucción. Buen compañero, ¿vale? No diría que es de los mejores, pero me decepciona que un poco siendo un Dios de la Destrucción no sea un poco más potente. Vamos a verlo dentro de partida, también un poquito cómo se desarrolla este personaje. Pero, no os creáis que sea de los que digo yo, uff, a este lo tenéis que poner de compañero. Porque ni el almaceta me parece adecuada, por decirlo así, ni me parece, pues eso, que pegue mucho, que tengo unas estadísticas que vayan en plan a decir... Bueno, es que sí que tengo que subirse a Broly, creo, si mal no me equivoco. Ah, pues no, no lo tengo que enviar las habilidades. ¿O sí? Ah, pues no. Vale, pues me parecía que sí. ¿Veis de la Destrucción? Bueno, el traje nos la trae un poco al Pyro, ¿vale? Sí que vamos a hablar de las habilidades. Podríamos cambiar Violencia 2 de la Destrucción y Onda de Choque para ponerle un poco más de ráfaga aquí, ¿vale? Por ejemplo, cualquiera de estos dos, le podríamos poner Onda Explosiva. Y en ataque especial, Cañón de Ráfaga aquí. O Disparo de Energía. Bueno, ya claro, pero es que aquí entonces no tendríamos carga de aquí. Ah, es que no tenemos carga de aquí. Así, bueno, carga al máximo. Vale, y aquí podríamos cambiar por Cañón de Ráfaga aquí. Es que vuelvo a deciros lo mismo, me parece... Esfera de la Destrucción Dual, le podemos enchufar y aquí nada. Así los llevaría yo, o sea, en plan para gastar los menos TP posibles, ¿vale? En plan un poco más así genérico. Y la verdad es que así gana bastante, porque a mayores podemos cambiar las estadísticas. Y, ojo, estas no suben bastante el ataque de Ráfagas Key. Esta sube Ráfagas Key y salga. Esta es bastante buena. Ajá. Ajá. Esta sería la mejor. Esta tampoco estaría mal. Esta estaría bien porque nos suben. No nos baja tanto el Key, pero es que... Está, se está complicado, ¿eh? Oye, me lo habéis puesto complicado este. Fijaros lo que es que incluso... No le tocaría nada. O esta, para subir un poco más el Key base, lo que pasa es que nos sube mucho más el ataque y nos queda... Y nos queda baja, más nos baja... Vale, elegiría o esta jugándotela a tener menos Key, menos almacenamiento de Key. O esta, teniendo más Key. Esta no es mala, ¿eh? Esta no es mala, vamos a probarla. Tipo C. Tipo C. Vale, superalma, sinceramente. Sinfrigen daño por sueño. Vale, mejora la fuerza de los ataques normales. Pse. Pse. Potencia las habilidades de golpe. Pse. Reduce la salud. Pse. Me quedaría con esta. Potencia las habilidades de Rafa Gati. Lo que nos viene bien con respecto de cómo hemos creado el personaje, ¿vale? Sinceramente, me parece bastante mejor que antes. De estas maneras vamos a probar uno y otro. Como hacemos siempre. Porque hay que ser rigurosos, compañeros. Hay que ser rigurosos. Y vamos con... Creo que, a ver, de los tres vamos a probar el que creo que va mejor que... Sin duda, es el uno. Con respecto del... Cualquier día dejamos de pegar a Trunks. Con respecto del que acabamos de crear, ¿vale? Vamos a ver qué tal va. Sí que me parece mucho más atractiva la build que le he hecho yo a Bills. Más que la que tiene de serie. La que tiene de serie, volvemos a la misma. Todos los personajes predeterminados fallan. O sea, no... Sí es cierto que tienen más estadísticas que lo que es el personaje, un personaje normal y corriente, ¿vale? Tienen más estadísticas. Pero... Bueno, 1.600 de puñetazo, tú. Del combo básico. Bueno, este tampoco cuenta. ¿Eso no tiene los únicos resistos? Buah, y este tampoco lo podemos contar. No habrá que darle. Vale. Es que es lo que os digo. Los personajes creados estos tienen más estadística que un personaje normal. Es decir, que un personaje que te crees tú. La diferencia que hay es, el personaje tuyo, el personaje que te crees tú de raza y todo, no el que hemos editado. Tiene las estadísticas más equilibradas a lo que tú quieras jugar, ¿vale? Tanto por raza, porque aquí hay muchas cosas que hay que tratar a la hora que hablemos de estadísticas, como es raza, como es estatura, como es peso, que parece una tontería. Pero son estadísticas que no te salen en el juego, o sea, que no te explican en ninguna parte del juego que esas estadísticas están y te cambian las estadísticas del personaje, ¿vale? Aquí tendríamos que pegar un poquito menos, ¿ves? Pegamos un poquito menos. Bueno, un muchito menos. Ostras, pero aquí metemos una piña interesante, ¿eh? Y a ver aquí... Uf, pues en la definitiva no se lo he notado tanto. ¿8.300? ¿8.385? Pues a ver si me he equivocado. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro cuál iría mejor. Hombre, es que en teoría tiene que irnos así. Bueno, mira bien el daño primero aquí. Pero es que, ya os digo, la build que le acabo de hacer a Willis me parece más que recomendable. ¿Ves? Es lo bueno de todo esto que puedas personalizar tú. Yo es que pondría todos los personajes que nos pudieras personalizar. Y entonces sí que harías bestias pardas, pero bestias pardas. Sí que es cierto que aunque en el hipotético caso de que así hiciéramos menos daño a SuperKey, ¿vale? Aquí aprovechamos, en el que hemos creado nosotros, aprovechamos al máximo las estadísticas por la sencilla razón de que... Pues eso, como vamos a SuperKey... No, va, bueno. No, 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 no. Hacemos más daño de la otra manera. Tenía yo razón. Bueno, aprovechamos al máximo las estadísticas cuando editamos y personalizamos el personaje frente a un personaje que de base no lo podemos personalizar. Los personajes que ya se pueden personalizar, que lo sepáis, son los que tienen aquí al final una chisma roja, ¿vale? El último traje es rojo. Y sin más, os voy a volver a repetir como le tengo puesto para que, si lo queréis copiar, si lo queréis hacer igual y probarlo, pues oye, mira, me digáis, oye, Romeo, pues tenías razón. Oye, Romeo, pues no tenías razón. No siempre se puede tener razón, compañeros. Pero bueno, vamos a Jax. Ya os digo, ojalá hubiera más personajes, tío, porque es que verdaderamente hay alguna aberración. A ver si me pedís en comentarios alguno y acertáis cuál es el que hay, que es una verdadera aberración ver ese personaje. Decir, tío, ¿cómo me puedes poner estos ataques con unas estadísticas así, con un personaje así? Y que ya os digo, en los predeterminados, o sea, en estos de aquí, en los bases, no he probado si influye en la... Ah, bueno, ya, Super Disney no lo tengo. Super Disney no lo negro. Vale. ¿Dónde tenía yo...? Es que los tengo, aquí tengo todas las llaves desbloqueadas. Me faltan en Xbox. Por cierto, aquí se viene, ¿eh? Este sí que me lo habéis pedido. Para que veáis que no me he olvidado. Bien, Dios de la Destrucción le tenemos con las habilidades Cañón de Ráfaga aquí, Furia del Dios de la Destrucción, Ira del Dios de la Destrucción y Carga al Máximo, como ataques básicos, ¿vale? Todo lo que llevamos a Super Key. Por eso, porque es que las estadísticas son a Super Key. No le podemos cambiar del todo tanto las estadísticas como para coger a un personaje y cambiarlo de Super Key a Super Golpe, ¿vale? Y, por cierto, el siguiente, a ver si lo podemos tratar a Super Golpe porque van todos últimamente a Super Key. Y, oye, hay que cambiar un poquito, ¿vale? Como ataque especial también como carga lo hemos puesto Carga al Máximo. Esfera de Destrucción Dual, que esto ya sabéis, necesitamos tener otro personaje que tenga Esfera de Destrucción Dual para poder hacer este ataque. Esfera de Destrucción, habilidad despertada, no tenemos nada. Y Evasiva, Onda Explosiva. Explosiva, perdón. Como estadísticas le tenemos puestas las del tipo C y Super Alma Z antes de crear Destrucción. Es impepinable que eso llevamos a Super Key, pues nos den potencias de Super Key, ¿vale? Porque para eso lo tenemos a Super Key. Pero, sin más compañeros, me ha encantado que me hayáis pedido a Bills, ¿vale? El cual, pues eso, lo hemos podido desarrollar un poquito más, hemos podido desarrollar un poquito más la guía que sea un poquito más intensa, que tenga un poquito más de contenido esa guía. Uy, ¿qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Uy, va, ¿qué es eso? Uy, va, pues es la primera vez que lo veo, tú. No sé si llevará mucho tiempo ahí eso. Ese símbolo, pero yo no lo había visto nunca. Vale, sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no lo podéis andar de ahí arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy guay, que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguro, venú!